¡Suscríbete al canal! ¡No, me gusta el charol, me gusta ese puntín que metió! Zapatos by brandy, me retó tanto porque iba a venir mal que me consiguió los zapatos, me vistió, pero mirá, casamos. No les quiero chorear la sección a Luli Fernández que está arriba, que lo puede atender. Bueno, estamos todos juntitos de la mano, bendita Cocineros Argentinos AM y gracias por venir en el rubro Interés General y Magazine. Felicidades, que lo disfruten, realmente es un muy buen programa el que hacen y se merecerían ganarlo tanto como cualquiera de nosotros, pero lo hacen muy bien. ¡Suscríbete al canal!